El operativo de prevención y extinción de incendios forestales empieza su época de máxima activación. 1.200 personas van a dar servicio en todo el territorio. El gobierno de Aragón aumenta el presupuesto para la mejora de vehículos o la adecuación de bases. Carlota, París. Las últimas precipitaciones y la buena reserva hídrica del suelo auguran una buena campaña de incendios forestales que comienza este miércoles con un operativo de 1.200 personas. Comienza el periodo de máxima activación de incendios forestales y el objetivo es mantener el balance positivo de 2020 en cuanto al número de incendios y la superficie quemada, que ha quedado por debajo de la media. En lo que llevamos de año se han registrado 195 incendios, pero no han sido de gran repercusión. Desde el gobierno de Aragón piden no bajar la guardia. Hay que estar muy atentos a las condiciones que tenemos, tanto de riesgo de incendio como de temperaturas, para evitar, sobre todo llamo a la precaución, a los agricultores que siempre actúan con profesionalidad, pero hay que tener precaución y estar muy atentos para evitar que tengamos incendios en la campaña de cosecha. Para esta campaña hay un presupuesto de más de 31 millones de euros e invertirán otros 8 millones más para la adecuación de bases, compra de vehículos todoterreno y autobombas. Aunque importante, este aumento presupuestario no es suficiente para atender a todas las inversiones necesarias e imprescindibles para hacer el operativo que queremos para el siglo XXI, en el que se trabaje de forma totalmente segura y eficaz. Hoy han dado a conocer Infoar, la nueva logomarca con la que se identificará a todos los profesionales del operativo y lucirá en los vehículos y medios de extinción.